¡Hola Otakus! ¿Cómo están? Yo soy Venus y hoy les traigo un nuevo top. Como la semana pasada subí un top donde el chico popular se enamora de la chica impopular, esta vez quise subir uno a la inversa, donde la chica popular sea la que se enamora del chico impopular. Así que bueno, les voy a nombrar 12 animes que vi que cumplen con esto. Puesto número 12. Hori-san Chumiyamura-kun. Hori en la escuela es una chica sociable y con muchos amigos, pero después de clase es una persona completamente distinta. Por la ausencia de sus padres que trabajan mucho, Hori ha sido como una madre para su hermano menor desde que ambos eran pequeños. Entre cuidar a su hermano, cocinar para ambos y los quehaceres de la casa, ella no tiene mucho tiempo para tener la vida normal de un adolescente. Un día ella conoce a alguien el cual tampoco muestra su verdadero ser en el instituto, un chico tranquilo llamado Izumi. Ella había asumido que Izumi era un ratón de biblioteca, pero no podría haber estado más equivocada. Fuera del instituto, Izumi es un sujeto amigable con gran cantidad de piercings y tatuajes, y no es muy bueno lo académico. Ahora los dos tienen una persona a la cual le pueden mostrar su verdadera personalidad. Bueno, este es un romance shonen que vi hace muy poco. No tenía ni idea de que existía este anime, pero bueno, debe ser porque solo tiene tres capítulos. Pero aún así, creo que es una muy hermosa historia de amor entre una chica popular y un chico impopular. Me encantó toda esta historia de que Hori se tenga que hacer cargo de su hermano pequeño y que Izumi poco a poco comience a hacerse amigo de ellos. Así que nada, un anime muy tierno con una historia de romance preciosa. Puesto número 11. Kimi no Irumachi Yuzuki se muda desde Tokio a un pueblo del interior, a la casa de un chico llamado Haruto. La chica con la cual compartirá más de lo que pretendía parece demasiado energética para la vida en el campo. Ella viene de la ciudad, pero tiene un motivo claro y disfruta sacando de su eje a Haruto, quien está enamorado de una compañera de clase, e intentará todo lo posible para que su compañera no tenga una idea equivocada de la relación con su nueva huésped. ¿Logrará lidiar exitosamente con este plan? Bueno, entonces Haruto es un chico muy tranquilo de un pueblo. Y Yuzuki, una chica muy linda, muy popular, muy energética, llega a su vida. Y bueno, parece que va a descontrolar su vida por completo. Otro anime también muy romántico. Puesto número 10. Okami-san En la Academia Otogi existe un club conocido como Banco Otogi, el cual se dedica a ayudar a los estudiantes que lo necesiten a cambio de devolverles el favor más tarde. En él trabaja Ryoko Okami, una joven estudiante de primer año que es muy conocida por su aspecto feroz, apariencia dura y peligrosa, pero que en el fondo esconde una gran dulzura y amabilidad. Estas características son las que enamoran a Ryoshi Morino, un chico muy tímido al grado de no poder soportar que otras personas lo miren fijamente. Pero sin embargo, este chico logra confesarse ante la temible Ryoko. Empeñado por quedarse a su lado para protegerla, Ryoshi pasa a formar parte del Banco Otogi. Puesto número 9. Rosario Vampiro El protagonista ha suspendido su examen de acceso al Instituto Medio y cuando estaba a punto de resignarse y pasar un año sabático, su padre encontró un sospechoso sobre con los papeles para ingresar a la Academia Yokai, un instituto construido en un lugar remoto y apartado de la civilización, que resulta ser un lugar de reunión para jóvenes monstruos que aprenderán a coexistir con los humanos. Durante el camino hacia el instituto conoce a Moka, una chica preciosa que tentada por su sangre revela su verdadera identidad. Bueno, entonces este humano por error terminará en una academia para demonios y terminará envuelto en la vida de esta vampira. Una vampira muy hermosa y muy popular en esta academia. Un romance muy bonito irá surgiendo entre estos dos. Puesto número 8. Danmachi Comúnmente conocido como el calabozo de la ciudad de horario, posee bajo tierra un enorme laberinto. En él, el aventurero Belle es atacado por un minotauro mucho más fuerte que él, pero parece Ice para salvarle justo a tiempo. Una de las mejores aventureras de la ciudad. Belle se enamora de ella inmediatamente y se propone convertirse en un aventurero de alto nivel. Bueno, Danmachi es un anime que me gustó muchísimo y hace poco salió una segunda temporada que todavía no vi. Me gusta mucho porque es como un anime de supervivencia, donde los personajes están en un laberinto y tienen que ir matando demonios para así subir de nivel. Y bueno, obviamente que Belle quiere ser un aventurero de alto rango para así llamar la atención de ella. Un anime genial de romance, acción y aventura. Que bueno, me tengo que poner a ver la segunda temporada, a ver cómo continúa. Puesto número 7. Senryu Shoho Nanako es una joven que solo puede comunicarse con los demás usando poesía japonesa. Eiji es un chico con aspecto intimidante, pero que es miembro del club de literatura. La historia nos muestra las interacciones de esta peculiar pareja a través de poesía. Bien, un anime que salió la temporada pasada. Me encanta porque Nanako es como la típica chica popular alegre y él es todo lo contrario. Todo el mundo le tiene miedo a Eiji. Pero como tanto Nanako y Eiji están en el club de literatura, terminan haciéndose amigos. Y como que Nanako comienza a ayudar a Eiji a que sea un poco más sociable. Así que bueno, me parece una pareja muy romántica y muy divertida entre chica popular que se enamora del chico impopular. Puesto número 6. Kimi no Suizo Bo Tabetai El protagonista se encuentra un día a un diario en un hospital que pertenece a su compañera de clase, Sakura. En él descubre que la chica padece una enfermedad terminal en el páncreas y que le quedan pocos meses de vida. Sakura explica que el protagonista es la única persona ajena a su familia que conoce su condición y este le permite guardar su secreto. A pesar de que sus personalidades son totalmente opuestas, el protagonista decide pasar junto a Sakura sus últimos meses de vida. Bueno, en este caso tenemos una película que sí, que ya recomendé anteriormente. Que ya saben que me hizo llorar muchísimo. Sakura en la escuela es una chica muy alegre, muy popular, pero que en realidad guarda este secreto de que está enferma. Pronto morirá y el protagonista se entera de esto. Y bueno, de a poco terminarán haciéndose muy amigos y pasando muchísimo tiempo juntos, despertando la curiosidad de los amigos de Sakura. Porque el protagonista prácticamente es invisible en el instituto, en cambio Sakura es todo lo contrario. Una película muy romántica y muy triste. Puesto número 5. Oreshura Eita es un estudiante de escuela secundaria que tiene un único objetivo en la vida, dedicarse a estudiar incansablemente para lograr alcanzar su meta y obtener una recomendación universitaria para acceder a un buen programa de medicina. Debido al divorcio y abandono de sus padres, Eita se prometió a sí mismo rechazar todo lo relacionado con el romance o el amor y dedicarse únicamente al estudio, pero el destino no se lo permitirá, pues la nueva belleza de la escuela, Masuzu Natsukawa, quien acaba de regresar a Japón, decide entrar en la vida de Eita de la manera más inesperada, obligándolo a convertirse en su novio. Bueno, como recién dije, Masuzu es una chica nueva en la escuela que atrae muchísima atención porque es muy bonita. Todos los chicos se le declaran y Masuzu comienza como a cansarse de esta situación, entonces como que Masuzu amenaza al protagonista y lo obliga a ser su novio, para así poder calmar a los otros chicos y que dejen de confesársele. Y bueno, Eita tendrá que aceptar porque Masuzu sabe sus más profundos secretos. Así que bueno, así es como comenzará esta historia de amor. Lo único malo que le encontré a este anime es que después otras chicas llegarán a la vida de Eita, interponiéndose entre estos dos, pero bueno, el resto me gustó. Puesto número 4, Nogi Saka Haruka no Himitsu. La historia se centra en Yuko y Haruka. Yuko es bastante ordinario, mientras que Haruka es atractiva, inteligente y rica, lo que hace que otros estudiantes la sigan y admiren. Un día Yuko va a la librería de la escuela para devolver algo, cuando se topa accidentalmente con Haruka, descubriendo en el acto su secreto. Esta chica es una gran fan del anime y manga. Posterior a eso, Yuko le promete guardar su secreto y termina volviéndose su consejero y confidente. Bueno, otra historia más de amor entre una chica popular y adinerada y un chico impopular y pobre. Después de que Yuko descubra su secreto, comenzarán a acercarse cada vez más hasta enamorarse. Pero bueno, su amor se verá muy complicado por todos los obstáculos que les pondrán en el camino. Puesto número 3. Golden Time Banri es un universitario que ha perdido todos sus recuerdos del pasado, no sabe quiénes son sus amigos ni su familia, pero aún así trata de vivir como cualquier universitario normal en Tokio. Un día se encuentra con un hombre muy atractivo que también va a la misma universidad, Mitsuo, pero no tarda en descubrir que este tiene una acosadora, Coco. Una mujer aparentemente perfecta y muy rica que piensa que Mitsuo y ella están destinados. Bueno, entonces Coco es una chica muy bella, muy deseada por todos los chicos en la universidad. Y bueno, Banri es un estudiante común y corriente. Pero bueno, sus vidas después de este encuentro terminarán enlazándose. Y Banri y Coco terminarán completamente enamorados uno del otro. Así que bueno, este es uno de mis animes favoritos de universidad. Tiene un romance un poco más maduro, más completo. Así que súper recomendado. Puesto número 2. Gamers Keita es un adolescente solitario y mediocre cuyo único rasgo distintivo es su gran afición por los videojuegos. Un día la chica más hermosa de la escuela, Karen Tendo, quien es también la presidenta del club de videojuegos, lo invita a unirse a su grupo. Bueno, entonces este anime se enfoca en el club de videojuegos y en los miembros de este. Creo que la historia de amor entre Keita y Karen es muy linda. Pero bueno, la historia de los personajes secundarios tampoco se queda atrás. Así que este anime me encantó. Puesto número 1. 3D Kanoyo Real Gear. Hikari, un estudiante que se conforma con las chicas virtuales que encuentran los animes y los videojuegos, no tiene muchos amigos y vive en su propio mundo. Pero un día le obligan a limpiar la piscina junto a Hiroha, una chica real, muy linda y popular entre los chicos de su clase. Bueno, creo que este anime es el que mejor se adapta a esta categoría. Me encanta la pareja que hace Hikari y este chico otaku con Hiroha, esta chica tan bonita y popular. Es como que ambos son muy diferentes pero se complementan muy bien. Y bueno chicos, esa fue la lista por hoy. Recuerden dejar su like, suscribirse, compartir el video. Saluditos para Melody, Daisy, Meri, Dani, Antonio, Lolis, Elizabeth, Naidelin, Gonzalo, Mimi Swann, Cynthia, Adagaki, Odir, Viri, Alicia y Aicis. Y bueno chicos, eso fue todo. Así que arigatou gozaimasu. Kawaii.